Hoy en el dato te contaremos lo que no sabías de la medicina. Dato 1. El estetoscopio, aquel equipo que utilizan los doctores para escuchar los latidos del corazón, fue un invento por el médico francés René Lenec en 1816 e inicialmente era un aparato de madera. Dato 2. La penicilina, que sirve de gran ayuda en estos días, fue descubierta por Alexander Fleming, por pura casualidad el 28 de septiembre de 1928, cuando se dio cuenta en su laboratorio que los cultivos de bacterias que él tenía para estudiar estaban muertas a causa de un hongo generado por las mismas bacterias. Dato 3. La base de los fármacos son minerales y plantas, pero en la antigüedad no existían medicamentos, por lo que nuestros antepasados eran aliviados con infusiones de plantas, que efectivamente calmaban los dolores y molestias. Pero por otra parte, los efectos secundarios producidos eran terribles tales como vómitos y alucinaciones. Dato 4. Antes las operaciones eran realizadas sin ningún elemento anestésico, por lo que existía un terrible dolor. Pero en el año de 1846, en el Hospital General de Massachusetts, el Dr. John Collins Warren extirpó un tumor en el cuello del paciente Gilbert Abbott, el cual no sintió nada de dolor luego de oler un paño con un líquido denominado éter. De ahí en adelante se conoce el nombre de anestesia. Dato 5. Una de las formas de aliviar los dolores antiguamente era usar la corteza de un sauce. Pero fue en el año de 1897, cuando el médico Felix Hoffman descubrió que el ácido acetilsalicílico eliminaba de inmediato los dolores, dándole el nombre al fármaco como aspirina.